Fue muy triste, ¿no?, porque estábamos viendo la situación que estaba pasando en el mundo. Pues para nosotros fue, para mí, más que nada, que se cancelara la liga para... Pues, muy triste, pues, las actividades que las seguimos haciendo aquí en grupo, en las videollamadas, todo eso. Sí, diariamente estamos haciendo una videollamada con todas las compañeras, con cuerpo técnico. Es muy bien, es padre que nos estén siguiendo todo eso para no perder más que nada el físico y regresar con todo para seguir el proyecto. Pues a la vez sí es un poco complicado, porque si hubiera su nuevo salir a distraerte, a tomar un café, a ir a una plaza, a un parque, sí es para mí un poquito complicado, pero creo que he salido a llevarla. Aquí con la familia, pues, la verdad, la tenía muy viejos y ahorita que estoy con ellos, pues, me siento súper feliz, contenta de estar con ellos. Más que nada disfrutarlo, porque la verdad sí es como complicado, o sea, estar viejos de la familia más y estar muy apegada a ellos. Pues, fíjate que solamente nos dijeron que se iba a posponer el partido o algo así, pero la verdad yo ni enterada estaba de eso, o sea, no sabía tanto del tema. Sí, pues, estaba un poco triste porque, o sea, para iniciar y todo eso, pues, ya estaba, toda la semana habíamos entrenado súper fuerte, súper duro para el partido, ¿no?, de Atlas. Y, pues, que nos llegue la noticia y, no, pues, qué mala onda, tanto que nos hemos esforzado, tanto de nuestras compañeras como yo, pues, que pasara eso, ¿no? En persona, no, hombre, pues, yo, fíjate que estaba igual muy feliz, contenta, satisfecha, pues, de todo lo que habíamos logrado, de, la verdad, fue un, fueron, fue la preparación muy fuerte para mí, porque, pues, de estar en, en otras condiciones, la verdad, sí me, para, ¿cómo se dice?, para completar el equipo. O sea, o sea, que yo me acoplar a ellas fue muy, muy difícil a la vez, porque, pues, tienen otro sistema de juego, este, el clima, yo no me adapté muy rápido, pero, pues, se me dieron, se me fueron dando las cosas, y, pues, al momento de, de que se terminó el partido y todo y no estaba súper contenta, con, la verdad, mi mamá siempre apoyándome, este, ahí echando, de hecho, se fue a vivir conmigo porque, pues, sabía que estaba sola y cosas así. Y, yo me sentí un poco triste, ¿no?, porque, pues, no me había separado tanto de mi familia tanto tiempo, y, aparte, al lejos, pues, sí me pegó un poco de peso, me cayó un poco de peso. Igual, o sea, te digo que cuando, cuando terminó, pues, lo único que se me ocurrió fue gritar, este, no sé, sacar todo lo que tenía adentro, fue una satisfacción muy grande, porque, pues, o sea, ganar un campeonato de la Liga MX, pues, es un gran logro para mí, para mi carrera, eh, no, la verdad, es como, no tengo como palabras para describir tantos sentimientos, la verdad, pero, pero, sí, o sea, yo, desde el minuto uno que llegué a Arrayadas, esta temporada, la temporada que pasó, perdón, este, yo me veía campeona, yo le decía, mamá, yo me voy a ir porque voy a ser campeona con Arrayadas, voy a ser campeona, y, pues, así, así fue. Sí, fue la disciplina y las ganas de querer ganar, ¿sabes?, de tener un campeonato, eso, la emoción, sí, también, la emoción de las compañeras, de ver cómo se rompían la, perdón por la palabra, pero se la rompían en los entrenamientos, este, día a día, y todas las compañeras, si no podías, si yo ya no podía, la verdad, la compañera de al lado me decía, dale, vamos, entonces, solo un rato, eso nos va a ayudar a, o sea, a salir, al siguiente partido, creo que fue la unión, también, mucha unión entre las compañeras, más de que, pues, yo como nueva, pues, me sentía como un poco aislada, ¿no?, porque, pues, así es mi persona y todo, pero ellas me dieron como, me arroparon muy bien, me arroparon y dije su nombre, creo que somos un equipo muy unido, y eso nos ayudó a salir adelante para sacar el campeonato. Sí, claro, eso es lo primordial, creo que, te digo, acabando el torneo, bueno, ya pasó la final y todo, desde el primer entrenamiento, pues, nos preguntaron que qué veíamos, ¿no?, pues, todas, estábamos con el objetivo del bicampeonato, todas, todas, y, pues, echar un poco, echarle muchísimo más ganas, porque, pues, obviamente, cualquier equipo que nos enfrentemos, van a querer, ¿no?, van a querer, este, pues, ganarnos, porque somos las campeonas actuales, creo que echarle mucho más ganas, más, este, disciplina, creo que en todo aspecto, psicólogicamente, con todas, yo creo que sí nos vemos bicampeones. El equipo que ahorita, pues, la verdad, vi crecer mucho en este tiempo fue a León, creo que son esos equipos que demuestran, o sea, el corazón que tienen para, para salir a la cancha, ella, ella, Puebla, la verdad, Puebla también es muy buen rival, eh, los equipos que nos enfrentamos, igual, eh, Toluca, que, que casi ahí, andamos, este, bueno, nos dieron muchísimo, muchísimo, que pelear en ese partido, también, creo que cada, cada equipo, o sea, te lo voy mencionando, así, con lo que me acuerdo, de todos, de los partidos, y, siempre van creciendo, ¿sabes?, siempre van ahí, al pie, al pie del cañón, eh, creo que cada equipo se está reforzando como, como puede, ¿no?, nosotras, demostramos cada entrenamiento que, que vamos con un objetivo, y creo que ellas también tienen esa mentalidad de, de crecer, de, de seguir, este, de seguir peleando, más que nada, ¿no?, en unos lugares ahí para, al final, al final, o sea, creo que, eso es, que morde. Creo que entre Vali y yo hay alguna conexión mutua, lo que pasa que, pues, creo que en cada partido, eh, nos hablamos, nos tenemos muchísima comunicación, eh, creo que eso nos ha ayudado a, a que nos entendamos mucho mejor, eh, pues, por ejemplo, no sé, en una jugada, ella va, yo me quedo, o yo voy, o se queda, o sea, siempre, como que mantenemos esa comunicación, dentro y fuera de la cancha, claro, igual, oye, ¿cómo viste el partido?, este, yo sí preguntaba, preguntarle, no, pues, ¿cómo me viste, o sea, qué, qué, qué pude hacer en esa jugada, o algo así, no, pues, pudiste hacer esto, o sea, la verdad, tenemos mucha comunicación en eso, y, y nos entendemos, más que nada, que muy bien estás a hacer, eh, pues, eso sí. Claro que sí, una jugadora excelente, de verdad, en competencias, pero, eh, creo que yo le aprendí mucho a ella, que debo de ser un poco más paciente, eh, ella tiene muchísimo control de balón, eh, me comentaba algunos, como tips, eh, dentro de la cancha, y, pues, los hacía, ¿no?, ya que, pues, yo tenía, ahora sí que, se puede decir que la titularidad de ahí, ella me daba consejos, o sea, creo que siempre demostramos este compromiso con el equipo, de, aunque seamos de la misma, eh, posición, o sea, no tener nada de envidia, ni nada de eso, sino que pelear sanamente, ella siempre me decía, no, pues, haz esto, te puedo ayudar en esto, ¿no?, pues, sí, y creo que, sí, sí le aprendí a acelerar eso, de calma, tener paciencia, y, y los pases seguros, más que nada. Sí, pues, fíjate que, de contenciones, contenciones, eh, me gusta muchísimo Nicol Pérez, es muy, muy buena, eh, entre otras, que, de la liga, mmm, Carlita Nieto, es muy, muy, muy buena, creo que son ejemplos de, ellas, como futbolistas de la liga. Híjole, si te contara, ay, pues, fíjate que, para mí, que haya, que haya hecho la liga, fue muy emocionante, cuando yo me enteré de eso, fue una publicación en Facebook, tengo una amiga que lo compartió, y yo dije, wow, no, y luego, luego, como, creo que los dos días, salí una convocatoria para Pachuca, y, pues, mi único objetivo era, no, pues, quiero, quiero que haya un equipo, quiero ver, y, pues, créeme que yo, cuando fueron las, fíjole de Pachuca, fui, fui sin pensarlo dos veces, y fíjate que fue un, un aprendizaje ahí, más que nada, un aprendizaje que, de estar ahí una semana con compañeras de la liga, y fue un gran aprendizaje, pero la verdad fue muy emocionante, crees, como yo, personalmente, yo, desde pequeña, te digo, yo soñaba con estar en selección mexicana, porque era lo que tenía, ¿no?, en esos momentos, estar en selección, entrenaba, entrenaba, iba a hacer vitorías, no me quedaba, ir al siguiente año, y para mí fue un gran, este, se puede decir, un reflejo, ¿no?, del equipo donde estaba, creo que ellos me dieron la oportunidad físicamente a desarrollarme más, y gracias al equipo, creo que pude ver, pude mostrarme, para que me, para, para selección, para mí fue un gran, un gran triunfo estar ahí, ay, no, pues, la verdad, estoy muy, muy contenta en Rayadas, me dio la oportunidad de, de crecer más que nada, porque, sinceramente, yo ya estaba como en una zona de confort, y llegar a Rayadas fue como un club para mí, porque, pues, hay excelentes jugadoras de muy buena calidad, y, y aprender, lo que me gusta es aprender cada una de lo que, aprender cada una de ellas, lo que tiene, qué puedo, qué puedo hacer, qué no, este, tanto profesional como en la vida diaria, es una institución muy grande, de muchos valores, y, de verdad, estoy muy, muy encantada con el club, he aprendido muchísimo, eh, más que nada, en tener un orden dentro del terreno de juego, este, aprender otras, otros movimientos, este, más que nada, eh, creo que Héctor Becerra para mí, me respeto para él, y, y creo que, eh, cada día se van, se van mejorando cositas, ¿no?, que, a lo mejor, puedo hacer una jugada en la banda, pero, él, no sé, de otra cosa, y me lo dice después del partido, oye, ¿pudiste hacer eso?, ah, ok, o sea, vas como que alimentando tu cerebrito, con eso, y pensar, no, más que nada, yo creo que eso es lo que aprendimos, con más de Héctor Becerra. Yo creo que, eh, nosotros venimos trabajando, o sea, entregamos todo, siempre en cada, cada entrenamiento, siempre vemos para adelante, y yo creo que, más que nada, es el rival, ¿no?, el rival cuenta muchísimo, más porque, te, te comento, que, como actualmente somos las campeonas, pues, creo que cada equipo viene saliendo, este, aún más con queremos ganar, y, y nosotras, pues, tenemos, habíamos quedado en, en dejar, o sea, si dejábamos el doble, ahora es dejar el triple, más que nada, porque, pues, te digo, como cada rival cuenta de ellos, para nosotros, pues, para ellas, es, es, es como un, una motivación, ¿no?, jugar con el equipo campeón, y, pues, creo que nos, lo que sí, es meterle más, más ganas, más entusiasmo, en los entrenamientos, yo creo que ser más unidas como equipo, platicar más, eso nos ayudó a, a salir, de los partidos, más que nada, pero sí, ahí, ahí la llevamos. Ah, pues, en el estadio, claro, sí, eso, o sea, sí, sí, significa mucho, nada, a ver, con la porra y todo eso, pero, pues, sí, o sea, imagínate, jugar en un estadio, creo que es la más emoción, con más de todo, como que, que siente, se siente la vibra del estadio, pues, sí, es, para mí, jugar en el, el estadio, el BBV, es, es muy bueno, muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.